¿Cómo llegó a la calle desde aquí? Se ve prometedor. ¡Gracias! Gracias. Aquí vamos. Bien. ¿Y ahora qué? Mesa Bluff. Estoy aquí y Santa Barbara está... por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¡Gracias! 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 Muy bien. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!